Vamos a ministrar la parte final de lo que he estado predicando en las últimas semanas. Lo he titulado la evidencia del reino de Dios. En toda corte para que algo sea válido para que se tome una determinación sobre algún asunto en order for them to determine something in any matter una de las cosas que el juez requerirá será la evidencia. Evidencia. La Biblia habla acerca de cómo la fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver de las cosas que esperamos que aunque están en el mundo invisible estamos creyendo que se está materializando a tu favor. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? No es mi palabra sino que es la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Mateo capítulo 4 Recuerda que para este tiempo Jesús ya había sido bautizado ya había sido llevado al desierto fue tentado venció la tentación y bajó de ese lugar lleno del poder del Espíritu Santo y luego dice la Biblia que cuando Jesús escuchó de que Juan el Bautista estaba encarcelado la Biblia lo hace ver como que fue la luz verde para que ahora Jesús la voz autorizada del cielo empezara su ministerio público así es de que eso está aconteciendo cuando llegamos a la última parte de esa porción y vamos a comenzar en el libro de Mateo capítulo 4 let me see here Matthew chapter 4 verse 23 Vamos a comenzar en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23 Sabe que marque ahí Mateo 4 23 Write it down right there Matthew 4 23 Pero quiero que mejor vayamos primero al libro de Hebreos In the first I want us to go to the book of Hebrews first I want to establish a I I Quiero establecer un fundamento Yeah I want to establish a foundation Now there you go Thank you Foundation I want to establish a foundation Quiero poner un fundamento Because How many of you believe Porque cuantos aquí creen Cuantos aquí creen How many here believe De que De que De que Jesucristo está vivo That Jesus is alive Yes Do you believe that Usted lo cree Usted cree que Él resucitó al tercer día Do you believe He rose again on the third day Usted cree que Él está sentado a la diestra del Padre Do you believe He's seated at the right hand of the Padre Y usted cree que Él está aquí And do you believe that He's here Por medio Through De su Santo Espíritu Through His Holy Spirit Do you believe that Lo cree usted The Bible says La Biblia dice Que el Señor That the Lord Es Espíritu Is Spirit Y donde está El Espíritu de Dios And wherever The Spirit of God is Allí hay There is Libertad There is freedom There Cuantos tienen libertad Esta palabra How many of you Have freedom tonight Today La adoración Hoy estuvo Exquisita Worship right now Today was exquisite Y que lindo Poder adorar A Dios Con libertad Poder levantar Tus manos Poder cantar Poder saltar Poder dar vueltas En adoración A nuestro Rey Ahora ¿Por qué Enfatizo eso? Porque el libro De Hebreos Hace una declaración Que usted y yo Necesitamos Creer Todos los días De nuestras vidas Dice la Biblia The Bible says Hebreos Hebreos Can you put it up On the screen please Lo pueden poner Por favor En la pantalla Hebreos 13 8 Hebreos 13 8 Dice Jesucristo Es el mismo De Jesucristo Es el mismo I One more time Jesus Christ Jesucristo Es el mismo It sounds beautiful Suena hermoso In English In Spanish In English Y en Español Ok So If he is the same According to the Bible De acuerdo a la Biblia From yesterday De ayer That means Eso significa That whatever He did before Que cualquier cosa Que le haya hecho Anteriormente He is powerful Enable Y capaz To do it Para hacerlo Y si lo hizo hoy And if he did it today Es capaz He is capable Y poderoso And he is powerful Para hacerlo Para hacerlo To do it Mañana Tomorrow Mañana Tomorrow Hay personas There are people Que tienen Tremendos testimonios Who have tremendous testimonios De lo que Dios ha hecho En sus vidas Of what God Has done in their lives En primer lugar First of all Te salvó He saved you Habrá algún salvo Entre nosotros Is there any saved Person among us If you were not here Last week Si usted no estuvo Acá la semana pasada Please watch the video Por favor Vea el video Because Because for God Porque para que Dios To bring you Te trajera To a place A un lugar Like this Como este No fue algo fácil Llegamos a la conclusión We came to the conclusion De que muchos de nosotros That many of us Éramos Were Cabezones Hard headed No digas nada Joaquín Don't say nothing Joaquín A lot of us Muchos de nosotros Are We were I mean Some of you Algunos de ustedes Even having the idea Aún tenían la idea Of being in a church De estar en una iglesia Was crazy El tener la idea De estar en una iglesia Era algo loco Y más que solo estar And more than just being Levantar las manos To raise your hands Más que levantar las manos And more than raising your hands Llorar To cry Eso no fue fácil That was not easy Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit Se tuvo que revelar a tu vida Had to reveal himself to your life And show you evidence Que lo que Dios Ha preparado para ti Has prepared for you Es mucho mejor De lo que tú tenías Than what you had Dije Es mucho mejor De lo que tú tenías Than what you had So not only did he save you Así que no solamente te salvó But he also gave you a name Sino que también te dio un nombre He gave you a position Te dio una posición You know what's the highest position In the kingdom of God Sabe cuál es la posición más alta En el reino de Dios You want to know Being a son of God El ser un hijo de Dios Quiero que eso se le asiente Así en su corazón I want that to sink in your heart Usted no es ningún religioso You're not a religious person You are a son of God Usted es un hijo de Dios I don't think you heard me No creo que me haya escuchado I say you're not a religious person Yo dije usted no es una persona religiosa You are a son of God Usted es un hijo de Dios Amen Amen So he saved you Así que él lo salvó He made you a son of God Lo hizo hijo de Dios Y también And also Te restauró He restored you Dije te restauró I said he restored you Yes Recuerda como Dios Recuerda como Dios restauró Su familia Recuerda como Dios restauró Tu salud Recuerda como Dios restauró A tus hijos ¿Cuántas lágrimas mi mamá No derramó por mí Y ahora sigue derramando lágrimas Pero ya no de tristeza De lamento Sino de gratitud Oh por favor mira el que está a la par suya Dígale Dios Quiere cambiar tu lamento En alegría Oh he is doing it right now Lo está haciendo ahora mismo I said he is doing it right now Lo está haciendo ahora mismo Changing your sadness into joy Cambiando tu tristeza en gozo Oh I'm so glad you came here Estoy tan feliz que haya venido hoy Yes Si Y aparte de ello Aside from that En algunos casos Sanó tu cuerpo He healed your body How does that song go He healed my body Something like that Justo a tiempo Oh I love that song Oh yeah We should sing it Deberíamos de cantarla ¿Sabe por qué me gusta esa canción? You know why I like that song Porque más que una melodía Es un testimonio It's a testimony Yes Yes Ok Acabo de hacer referencia A su pasado I just made reference To your past Y aquí es donde viene el desafío And this is where the challenge comes Porque podemos ver hacia atrás Because we could look back Y regocijarnos Y decir And say Si Me salvó He saved me Yes He made me his son Si Me restauró He restored me Si Me sanó He healed me Si Me Me He La pregunta es Now the question is Do you believe Que hoy That today Lo puede He Seguirá siendo Can continue doing it Estoy recordando de mi tía Clara I'm remembering my aunt Clara Mi tía Clara My aunt Clara Es una mujer de fe She's a woman of faith Hace ya meses Estaba hablando con ella Months ago I was speaking to her Y riendo And laughing Riendo dice Laughing she said Ay mijito Oh my son Si Dios a mí If God to me Me ha sanado dos veces de cancer God has healed me twice Right Two times Dos veces Like that Oh He's healed me Two times of cancer Él me ha sanado dos veces de cancer Did you know that Some people have died Because of cancer Sabe usted que hay personas Que han muerto por el cancer Y que no es una pequeña cosa And that is not a small thing Que el Señor That the Lord Sane a alguien For the Lord to heal someone De cancer From cancer No una vez Not once Dos veces But twice ¿Cuántos aquí Han recibido Sanidad de parte de Dios? How many here have received healing from God? Ok Si Yes Si Yes Nudia Nudia Paulita Paulita Ok ¿Quién más? Who else? Mariano Mariano Allá In the back Alma también Alma as well I'm glad you raised your hands Estoy feliz que haya levantado su mano Because the second part of this message Porque la segunda parte de este mensaje It's a portion of testimonies Es una porción de testimonies Because we need to give evidence Porque tenemos que dar evidencia La Biblia dice que vencimos The Bible says that we overcame Por la sangre By the blood Y por nuestro testimonio And by our testimony Amen Amen Alright so Muy bien Let's go back to the Bible Vayamos de regreso a la Biblia Jesus Is going about The ministry Jesus está haciendo su ministerio Let's go to Matthew 11 1 Vayamos a Matthew 11 1 I think about 4 weeks ago Yo creo que hace 2 4 semanas atrás Hablé acerca de Juan el Bautista I spoke on John the Baptist Y como es de que Juan el Bautista era el mensajero And how is it that John the Baptist was the messenger? Pero Pareciera ser que En inglés se dice Overstayed his visit Yeah And it seems like He overstayed his visit Se quedó de más Se quedó de más Prolongó su estadía Porque Anunciar al Cordero de Dios Because to announce The Lamb of God Introducirlo Introduce him Y quitarse And just get out of the way Pero Juan no se quitó But John did not get out of the way Entonces Dios tuvo que permitir Que lo metieran a la cárcel So God had to allow For him to be incarcerated Ahora En aquel entonces Now at that time No había Instagram There was no Instagram No había Facebook There was no Facebook Yes Yes No había email There was no email There was no text No había textos Pero que cree But what do you think Lo que siempre ha existido What has always been there Es gente chismosa Is people that love to gossip People that are faster than Instagram Las personas que son más rápidas Que el Instagram You know why Look at this Cuando Jesús terminó De darles esas instrucciones When Jesus had finished Giving them these instructions Salió a enseñar Y a predicar En las ciudades He went out to teach And preach in the towns De toda la región Throughout all of the region Verse number two Versículo number two Juan el Bautista John the Baptist Quien estaba en prisión Who was in prison Listen to this Escuche esto Oyó He heard Acerca de todas las cosas About all of the things Que hacía el Mesías That the Messiah was doing I ask myself this question Yo me pregunto A mí esta pregunta What were they telling John That Jesus was doing Que es lo que le estaban Diciendo a Juan Que Jesús estaba haciendo Que causó Que John Que causó que Juan To do the following Hiciera lo siguiente Entonces Que hacía Entonces se envió A sus discípulos So then he sent His disciples Para que le preguntaran A Jesús To ask Jesus Verse three ¿Eres tú el Mesías Are you the Messiah A quien hemos esperado The one who we have been expecting O debemos seguir Buscando a otro Or should we keep Looking for someone else What were they telling John About what Jesus Was doing Que le estaban diciendo A Juan Que Jesús estaba haciendo Que causó Que Juan Enviara a sus discípulos A preguntarle Are you it Eres tú el bueno Piensa en eso Think about that Que le dirían A Juan What were they telling John Lo iban a visitar They would go Visit him Y Juan preguntaba And John would ask Que está pasando Allá afuera What's happening Out there Oh Johnny Si te contáramos Todo If we If we only told you Everything Ese hombre That man A quien tú dijiste Whom you said Que es el hijo de Dios That he's the son El cordero De Dios The lamb of God He Se sienta Comer con pecadores He sits down And eats with the sinners Parece Que tiene un problema De tomar Like he's got A drinking problem Porque Escuchamos por ahí Que cambió Agua en vino Because we kind of Heard that he Changed water Into wine Escuate His buddies De uno ahí Lázaro With someone Called Lazarus Con dos hermanitas And two With He's got two sisters Y no sale De esa casa De Betania And he never Comes out of that House in Bethany Juanito Oh Johnny Oh if you were To see how he dresses Por ahí Le encontrado El cálculo De su túnica They kind of Estimated The cost Of his robe Parece que Es de Gucci It seems like It's a Gucci Y sus sandalias De puro Co Are just Sandals Are pure leather Juan John Entró En duda John Wanting to doubt Vayan a preguntarle Si el es Then go ask Ami Pid the one Now I want you To see what Jesus does Ahora quiero que usted Vea lo que hace Jesús Verse number four Jesus les dijo Jesus told them Regresen a Juan Go back to John Y cuéntenle lo que han oído What you have heard Y visto And you have seen Si van a contar algo If you're going to say something Cuéntenlo bien Then say it well Look at the person next to you Ve a la persona Que está a la par suya Si vas a contar algo Tell them If you're going to say something Cuéntalo bien Then say it well Cuéntalo bien Say it Que Dios Se está moviendo En nuestra ciudad In our city Cuenta Que el Espíritu Santo Está sacudiendo El estado de Oregon Cuenta Que por ahí Hay un grupo Que le están creyendo A Dios Cuenta Que hay un grupo Que están creyendo Que el reino de Dios Ya está entre nosotros It's already in us Oh come on Vamos Cuenten Tell A Juan Tell John Lo que han oído Everything you've heard Lo que han visto And everything you have seen Ok And look at what Jesus does Y vea lo que hace Jesús Los ciegos Ven The blind see Los cojos The lame Caminan Walk Oh Los cojos Oh the lame Ok en español dice In Spanish it says Los cojos Caminan bien The lame Walk Well Yeah Dios no hace Cosas A medias God doesn't do Things half way Yeah Por eso cuando Sanó a un ciego That's why when he Healed a blind person Dice que Le preguntó Que ves He told them What do you see Miro a las personas Como árboles I see people Like trees Sabe que sucedió Ahí You know what happened There Le arregló la vista Muy bueno He fixed his sight Too well Because the bible Talks about you And I being Trees of justice Porque la biblia Habla de que Usted y yo Somos árboles De justicia Logró ver a los Hombres En su naturaleza Divina He was able To see man In their divine Nature Ok 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 Close your eyes Again Cierra sus ojos De nuevo Now what do you See Ahora que ve Oh ahora si Miro a los Oh now I can See the man Ahora si miro Sus imperfecciones Now I can See their Imperfection Los cojos Caminan bien The lame Walk well Los que tienen Lepras son curados Those with leprosy Are cured Los sordos oyen The deaf hear Los muertos Resucitan The dead are raised Y a los pobres Se les predica La buena noticia Del reino de Dios Good news about The kingdom of God Alright alright Say with me Evidence 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 No los dejó Ir con las manos Vacías He didn't let Them go Empty handed He showed Them Evidence Sino que les Mostro Evidence That there was Another kingdom Que había Otro reino In their midst En medio De ellos Porque el reino De las tinieblas Antes de que Viniese el reino De Dios Before the kingdom Of God Would come Tenía todos Los hombres Esclavizados In slavery Estaban ciegos Estaban cojos Estaban cojos Tenían lepras No podían oír Se estaban muriendo Pero ahora Aparece El reino de Dios Y empieza A evidenciar Que el reino de Dios Estaba Ahora En acción En medio De ellos In their midst Oh my gosh Let's go back To Hebrew Regresemos Al Hebreo Jesus Christ Jesucristo The same yesterday El mismo ayer The same today El mismo hoy And forever more Y para siempre Está en el pasado He has opened The eyes En el pasado Ha abierto los ojos He has cleaned The leopard Ha limpiado Los leprosos Ha levantado Al cojo Yo creo Con todo mi corazón Que el tiene el poder Para seguir Haciendo El día de hoy Continue doing it today Oh come on If you believe that Vamos Si usted lo que Así lo me llama Hazaira So now let's go to Matthew 4.23 Ahora vayamos a Mateo 4.23 Jesús viajó Por toda la región De Galilea Jesús has traveled Throughout all The region of Galilee Enseñando en las sinagogas Teaching in the synagogues Anunciando la buena Noticia del reino Announcing the good news Of the kingdom Y sanando a la gente De toda clase De enfermedades And healing people From all kinds Of diseases And illness Y dolencias And illnesses If you step Into this place Si usted Entró en este lugar With any kind Of pain In your body Cualquier tipo De dolor En su cuerpo Any kind Of sickness Con que tipo De enfermedad Under this Atmosfera Of glory Bajo esta atmósfera De gloria Let's come in agreement Pongámonos de acuerdo Creyéndole a Dios That you will leave This place Y usted se irá De este lugar With no pain Sin ningún dolor With no sickness Sin ninguna enfermedad Sin ninguna infección Over your body Sobre su cuerpo In the name of Jesus The Christ Do you believe it? ¿Cree usted eso? Do you believe it? ¿Lo cree usted? Oh I believe it Yo lo creo Verse 24 Versículo número 24 Las noticias Acerca de él Corrieron The news about him Spread Y llegaron tan lejos Como a Siria As far as Siria Y pronto And soon La gente Comenzó a llevarle A todo El que estuviese Enfermo And soon people Begun bringing him All that were sick Y él los sanaba A todos And he healed them all Cualquiera fuera La enfermedad Whatever their sickness was O el dolor Or disease O si estaban Poseídos Por demonios Or if they were Demon possessed O eran Epilépticos Or if they were Epilépticos O paralíticos Or paralyzed It didn't matter No importaba It didn't matter Their current Condition No importaba Su condición actual The power El poder To heal Para sanar Was over Jesus Estaba sobre Jesús And everybody That came near him Y todos los que venían A él Recibían sanidad They would receive Healing Come on Vamos Luego dice el 25 And then Verse number 25 Numerosas multitudes Lo seguían Large crowds Would follow him A todas partes Wherever Wherever he went Let's go to Luke 6 17 Vayamos a Lucas 6 17 Mariana Can you come up Please Mariana Puede subir Lucas 6 17 Luke 6 17 Cuando descendieron Del monte When they came Down from the mountain Los discípulos Se quedaron Con Jesús The disciples Stayed there With Jesus En un amplio Lugar llano In a large Place Rodeados De muchos Seguidores Surrounded By many Followers Y de las Multitudes And of the Large crowds Había gente De toda Judea There were people From all of Judea Jerusalem All of Jerusalem Y lugares Tan al norte Como Tiro Y Sidon As Tyra And Sidon Habían Llegado Para oírlo Y para ser Sanado De sus Enfermedades Y los que Eran Atormentados Por espíritus Malignos Fueron Sanados Todos Trataban De tocarlo To touch him Porque de él Salía Poder Sanador Y lo sanó A todos And he Healed The power To heal El poder Para sanar Was over Jesus Estaba Sobre Jesús Y todos Trataban De tocarlo And everyone Tried to touch him Porque tenían La fe Because they Because they had The faith Que si tan solo Lo pudiesen Tocar Saldría Del cuerpo De Jesús From the body Of Jesus Would come out The healing Power To heal Their body Para sanar Sus cuerpos Todos van A recordar Everyone Is going To remember El caso De aquella Mujer The case Of that woman Que tenía Flujo De sangre Who had The issue With the blood Cuantos Años Tenía Esa mujer En esa Condición For how Many years Had that woman Be in that Condition Doce Años Tenía For twelve Years En esa Condición On that Condition La Biblia Específicamente Dice Que había Gastado Todo Su Dinero That she Had spent All of Her money En los Doctores Me Puedo Imaginar I can Imagine Que tanta Era La Desesperación That her Desperation Was so Big That she Even Went to See Some Witches Yeah Gente Que le Pasara El Huevo People That would Do this Witchcraft They would Give her A dozen Of Garlic Vaya Con eso Usted Va a Ser Sana Go With This You're Going To Be Healed 12 Years Went By And After Going To The Doctors Going To The Witches Going To The People That Try To Care Her Condition Was The Same Until One Day She He He That There Was Someone Coming One Called Jesus Jesus Had That This Man Enseñaba Diferente He Taught Differently He Preached Differently And That Everyone That Came Near Him Received Healing The Bible Says That She Purposed In Her Heart To Come To Where Jesus Was Her Natural Condition A Woman With An Issue With Blood God Could Not Anyone Else Because According To The Law She Would Contaminate The Rest But At That Moment She Could Care Less About All Of That What She Needed Was Healing In Her Body I Don't Know If There's Anybody Here That Is So Desperate That You Don't Care About Being Embarrassed You Want Your Healing Now So The Bible Says That This Woman Sali Out Of Her Place She To Penetrate The Crowd I Can Imagine That People Who Know Her They Would Ask her What Are You Doing Here Aren't You Embarrassed Don't Touch Me Stay Away From Me Can You Imagine Can You Imagine The Shame Of That Woman But She Had One Go And That Is To Come To Jesus The Christ The San The Bible Says That When She Finally Got To His Power When She Finally Got To Him She Didn't Say A Word Because She Was Afraid That She Would Be Rejected But She Had No Idea Who She Was Coming Before She Was Standing Before The Son Of God The Word Of God Before The Love Of The Father She Thought That She Would Be Rejected But She Didn't Know That The Bible Says Those That Come To Me I Will Never Reject I Will Never Reject That Don't Be Afraid Of Being Rejected Because You Have Come To Place Where In The Love The Grace La Misericordia Del Padre Y Lo Único Que Él Desea Es Tu Salvación Tu Sanidad Tu Restauración Y Tu Relación La Biblia Dice Que Cuando Ella Lo Tocó Jesús Detuvo Todo Y Dijo Alguien Me Tocó Someone Touched Me The Other Bodyguards Jesus Jesus Que Estás Diciendo What Are You Talking About It's Ridiculous Que No Miras Que Gente Estaba De Amontonar Si Te Está Tocando Don't You See That People Are Pressing Against You And They're Touching You No 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 This Was A Different Kind Of Touch This Touch Was Done With Faith In Such A Way That They Have Drawn Out Of Me The Healing Power That's In Me When That Woman Goes Back Home She Went Back Home Healed Dije Dije Esa Mujer Regresó Sana Porque El Que Se Acerca A Jesús Toca Jesús No Regresa En La Misma Condición They Never Go Back In The Same Condition C B I I I I I I Gracias por ver el video.